Se trata de una propuesta educativa que parte del equipo supervisivo de la regional cuarta y que participan distintas instituciones del territorio de la región cuarta justamente que tienen la especialidad aeromodelismo, escuelas, talleres de educación manual junto a su curso de capacitación que hasta hace unos meses era el único curso de capacitación en aeromodelismo de la provincia y escuelas primarias. Y lo que están haciendo hoy es el cierre de una propuesta, demostración de vuelo 2023, que se trata de la realización de la construcción de cohetería de agua, aviones de prototipo de Dédalo y barriletes. Y además hay distintas instancias interactivas para que niños de nivel inicial y primario puedan estar participando, como por ejemplo construcción de distintos tipos de aviones, simuladores de vuelo, vuelo indoor, con personal de la regional sexta que también está participando como invitados, y con los clubes de aeromodelismo de la ciudad de Santa Fe que nos brindan también una gran colaboración. Pero lo importante es que esta es la sexta jornada y es la primera que podemos hacer post-pandemia. Esto inició en el 2015 con otros supervisores y parte del taller manual número 9, que lo hizo después extensivo a las distintas instituciones que hoy están participando. Estamos trabajando en una rotación entre la parte del gimnasio y la parte de afuera. Los chicos acá están construyendo en distintas estaciones avioncitos y otro tipo de modelos que después van afuera en la parte del campo, lo prueban, hay barriletes, hay un montón. O sea, lo que sea de aeromodelismo, pero de distintas técnicas, no es solamente el avioncito construido con madera balsa. Hay mucho tipo de, o sea, lo que se le enseña al chico es todo lo que tenga que ver con la aerodinamia y está bueno porque ellos dentro del nivel primario ya van experimentando y pueden en los cursos de capacitación que tenemos nosotros nocturnos en las escuelas-talleres hacer el curso de aeromodelismo, donde se especializan y tienen una formación en el área. El objetivo de esto es justamente enseñar desde lo lúdico y con una propuesta que es muy significativa y contextualizada para los alumnos, porque la construcción justamente de prototipos de aviones tiene mucho que ver con la matemática, con la física. Acá estamos hablando de aeromodelismo, que son pequeños aviones hechos en maquetas, en escala reducida, así que bueno, todo lo que tenga que ver con lo lúdico y que lleve al aprendizaje de la matemática y de la física, los niños lo pueden y las niñas lo adquieren de otra forma.